Morena, Unión, Cristal, Águila, Estrellas, R11Q, WQ, Diblu, R88, que buena, Radio City, Radio Sucre AM, Radio Sucre FM y Radio Universal. Todos ellos están en cadena y muy buenos días a todos ellos a través de Radio Sucre. Señor alcalde, el muy buenos días para la ciudadanía. Buen día a todos los guayaquileños, buen día licenciado, buen día economista. Bueno, con esas propagandas me traen lindos recuerdos cuando iba al colegio chiquito escuchándolo. Y recordaba y utilizaba. Ya escuchándolo ya íbamos pilas, ya llegábamos pilas al colegio. Ah, sí, pues iban llenos de energía. Claro, nos trepábamos rucos al carro y nos llegábamos pilas. Pero llegaban pilas sobre todo porque se equivocaba con la hora. Y fíjense, insinuando a todos los jóvenes, no, no, aconsejando a los que estudien para que sean alcaldes, prefectos, presidentes y mire, y siempre le decimos, mire el caso del presidente Novoa, mire el caso suyo. ¿Cuántos años tiene usted, señor alcalde? Cuarenta. Cuarenta, imagínese, el presidente tiene treinta y seis. En manos jóvenes, definitivamente, escuchaban Radio Sucre de chiquito. Está bien, perfecto. Y mire, la misma cara tiene el economista, ¿no? Sí, todavía. Señor alcalde, debe estar contentísimo con la garantía soberana. Sí, por supuesto. Ya por fin es una realidad. Después de cuatro meses peleando la garantía, si nos digan que hacemos relajo, haremos relajo siempre. Y así es Guayaquil, así ha sido Guayaquil a lo largo de la historia. A nosotros nos eligió el pueblo para que peleemos por ellos. Y vamos a pelear siempre en buena elite para conseguir los resultados. La garantía soberana es un derecho que tienen no solo los guayaquileños, sino todos los ciudadanos del país. Necesitamos la garantía soberana para avanzar con los créditos aprobados de la CAF, 95.9 millones de dólares, de los cuales 46.9 los va a pagar directamente el municipio de Guayaquil. Y la diferencia también, pero con crédito de la CAF. Para eso era la garantía. Hoy avanzamos. Montesinaí y sus alrededores tendrán agua potable, si Dios lo permite, en esta gestión que queda de la alcaldía de tres años. En esta parte, el presidente de la República recalcó que va a ser fiscalizado metro a metro. Bueno, si él no tiene por qué fiscalizar. Todas las obras son sujetas a fiscalización, más aún si son multilaterales. Lo que pasa es que él quiere politizar el tema de la garantía soberana y no quiere entregar papaya en el sentido de que no acepta que Guayaquil doblegó a la presidencia de la República para que entregue la garantía. Porque si no hacíamos relajo, ¿sí sabe cuándo le iban a entregar? Nunca. Nunca. Entonces eso sí hay que precisarlo. Y no necesitamos que nos fiscalice. Que fiscalice más bien a sus ministros que andan anunciando que vienen barcazas confiadas ya con futuros contratos supuestamente adjudicados. Eso es lo que hay que fiscalizar. Ahora, hablando del proyecto, 93 millones de dólares, dentro de los 93... 95.9. Ya, 95.9 millones de dólares, perfecto. Esos 95.9 millones de dólares, ¿en qué condiciones se los dan? ¿Cuántos años de garantía, qué interés y a cuántos años de...? Bueno, intereses bajos con la CAF. El 2.5. Casi el 3% anual. Pero hay deudas y deudas y esta deuda para vida digna, más allá de que hay que cuidar los recursos, la necesitamos urgente. Tenemos el proyecto paralelo para las redes de agua potable en las mismas zonas con MAPAC y con la AFD, ¿no? A través de MAPAC. Así que ese es el complemento para que el quinto acueducto tenga agua y también esté encaminado. ¿Años gracias? No, tenemos años de gracia, tenemos que... ¿No tienen? No. ¿Y el tiempo para pagar? Tenemos un tiempo... El tiempo coherente para pagar es 6, 7 años. ¿Nada más? No. ¿Es fuerte? Es fuerte, es fuerte. Ahora, dentro de las deudas del municipio internacionales con las multilaterales, que le han venido arrastrando y que estaban al día todas, ¿realmente cuánto suma la deuda que tiene el municipio de contras nacionales, incluida esto? ¿Cuánto tenéis, cuánto va a tener? Lo que pasa es que tenemos que analizar todo el holding municipal. Solo en MAPAC son casi 300 millones de dólares. No nos olvidemos que el presidente Correa, al exalcalde Nebot, le entregó algunas garantías. Creo que las dos garantías soberanas que le entregó superan los 400 millones de dólares y eso que tenían pugnas bravas, ¿no? Y el alcalde y el presidente Correa arremedaban en sabatinas al alcalde Nebot y el alcalde Nebot le devolvía por ahí un ganchito en el estómago. Eran pañuelazos que se pegaron. Pero nunca mezclaron las cosas para que el país y la ciudad salgan adelante. Sí, eso es lo que necesitamos el país, definitivamente. Por supuesto, eso es lo que necesitamos avanzar. Nosotros ya inauguramos en Sergio Toral 2, en Monte Lindo y Esfuerzo Propio, Agua Potable, hemos avanzado también en Yanet Toral 1 y Yanet Toral 3. Hemos alcanzado en este año de gestión casi 70.000 habitantes con agua potable que no tenían agua potable. La gente que tiene ese servicio básico no lo entiende bien porque gracias a Dios lo tiene. Pero la gente que no ha tenido agua potable, imagínese levantarse todos los días 3, 4 de la mañana para pelear por un tanquero que de paso tienes que pagar el triple versus tener el servicio básico. Así que es llevar vida digna a la gente y por ahí se empieza a reconstruir el tejido social. Y también si quieres luchar contra la desnutrición infantil, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Poner agua. Los 400 millones, señor alcalde, los paga automáticamente EMAPAC, no tiene problemas. Bueno, pero... No afecta al erario municipal. Bueno, EMAPAC es parte de la estructura municipal y el presupuesto de EMAPAC sale del municipio de Guayaquil. Así que el municipio de Guayaquil tiene que honrar la deuda. En todo caso, los números que hemos organizado en el municipio de Guayaquil, demostrándole a los multilaterales que somos ordenados, que cuidamos los recursos, que tenemos bien armados los presupuestos, generan confianza a los multilaterales para que nos sigan prestando recursos. Eso es lo importante. Ya. Aparte de EMAPAC, ¿qué otras deudas tiene el municipio con multilaterales? Bueno, en el municipio de Guayaquil hay algunas deudas, ¿no?, de obras que están avanzadas. Nosotros estamos iniciando el CAF 16, pero todavía tenemos ciertas deudas de CAF 14 y CAF 15 que tenemos que terminar de cerrar. Así que esto es parte de una bicicleta económica, por decirlo así, de la gestión histórica municipal. Nosotros no podemos parar. Es importante precisar que en este CAF, en este nuevo proyecto de CAF, que incluye, por supuesto, lo más importante para nosotros, agua potable para Montesina y alrededores, se vienen soluciones viales importantes. La avenida El Bombero y Leopoldo Carrera en Los Ceibos, se viene otra fundamental saliendo por Ciudad Colón, que conecta la Juventud en Camarengo con la Rodrigo Chávez. Así que son soluciones viales fundamentales para ayudar a alivianar el tráfico de Guayaquil. ¿Inaugurarán en julio el paso del nivel de aquí de la Juventud en Iorellana? El paso de las Juventud en Camarengo. De las Juventud en Camarengo, perdón. En julio se terminan de conectar las vigas. Terminando julio, principios de agosto, máximo el 15, se terminan de fundir diferentes losas y demás. Así que estamos prontos para iniciar y ya inaugurar ese proyecto. 22 minutos faltan para las 8 de la mañana en cadena de emisoras, el señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Señor alcalde, 22 minutos para las 8 de la mañana. Hablando de todos estos proyectos, el municipio de Guayaquil hoy por hoy tiene 850 millones anuales de ingresos. No, no, no. Nosotros el año pasado el presupuesto lo cerramos en 685 millones de dólares. Este año tenemos que ir al Consejo para aprobar el presupuesto del 2025 que va a ser mayor al del año pasado, bien sustentado, por supuesto. Sube el presupuesto los créditos con los multilaterales, porque nosotros no paramos de hacer obras, así que estamos enfocados en que en el 2025 el presupuesto de obra pública sea fuertísimo. En el 2026 lo vamos a bajar un poquito, y en el 2027, que sería nuestro último año, vamos a dejar mucho más oxigenado el presupuesto. Explíquenos una cosa. El señor abogado Nebot dejó casi con cerca de 800 millones en el municipio de Guayaquil. Y hoy hablamos de 600. No, no, no. No, el abogado Nebot mantuvo siempre, siempre un rango entre 650 y 685. El municipio de Guayaquil. Si usted suma las empresas públicas y fundaciones, se puede llegar a casi 900 millones de dólares. Pero como municipio de Guayaquil, el número del abogado Jaime Nebot no superó nunca los 680 millones de dólares. Nosotros heredamos un presupuesto falso de 755. Ese es el desfase que nos patió un poco en el tema del flujo, y obviamente hemos estado honrando lo que se firmó con un presupuesto falso y este año terminamos de estabilizarnos. O sea que los números que siempre dio el abogado Nebot, hablaba de 750, íbamos casi para 800 millones. Realmente no es seguro. No, no, no. No es que no es seguro, sino que... Él sumaba todo. Depende de cómo se lo quiera ver. Si uno desagregaba y solo se enfocaba en el presupuesto municipal, como muy ilustre municipio de Guayaquil, el rango era 650, 680 millones de dólares. Las otras empresas y fundaciones, Terminal Terrestre, Malecón 2000, Autoridad Portuaria, etcétera. Con toda esa suma se llegaba a los 800 y pico millones. Nos llama siempre la atención lo siguiente, señor alcalde. 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 para las 8. Es un monstruo samanes. Monstruo hermoso. Es un monstruo centro cívico. Un monstruo en función del mantenimiento de eso y qué ingresos tiene. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo está logrando para mantenerlo? Incluso hay más personas que van ahora a samanes. Pero eso es parte de la gestión, ¿no? Eso es parte de administrar. Cada administrador tiene sus formas. Nosotros, cuando ordenamos los números en el municipio de Guayaquil, recortamos mucho presupuesto que no tenía sentido de ser, ¿no? Así que achicamos presupuestos de ciertas direcciones, acomodamos el número y, por supuesto, hoy tenemos la empresa de parques y plazas del municipio de Guayaquil, que es la que administra el parque de Samanes, las áreas verdes de Guayaquil y, por supuesto, el parque forestal. Si hoy usted va al parque Samanes, al parque forestal, ve que las familias han regresado. El promedio, hasta antes de tener el parque nosotros, era de 6.000 personas entre viernes, sábado y domingo. Hoy tenemos un promedio de 35.040 personas por día entre viernes, sábado y domingo. Esa es la diferencia, ¿no? Y el parque se ha recuperado en un gran porcentaje. Faltan algunas cositas porque es inmenso. Y cuidando los recursos, lo hemos hecho de manera efectiva. ¿Qué comentario le merece la posición del presidente que va a iniciar ya o ya ha iniciado los trabajos para el Quinto Puente? Bueno, no sé cómo pueden iniciar los trabajos del Quinto Puente. Sería maravilloso que lo hagan, lo necesitamos. Pero no sé cómo pueden iniciarlo si Guayaquil, como municipio, es neurálgico para el desarrollo del proyecto del Quinto Puente. Nosotros como municipio de Guayaquil tenemos que expropiar diferentes espacios donde tendría que pasar el puente. Están expropiando del otro lado del margen. Bueno, del otro lado, pero ¿de qué sirve expropiar el otro lado si en Guayaquil tiene que expropiar el municipio y no hemos sido convocados a ninguna mesa técnica? En todo caso, más allá de eso, si es que ya empezaron, si es que está encaminado el proyecto para Guayaquil sería maravilloso. Nosotros lo apoyamos, no vamos a bloquear nunca nada. Nunca nos ha convocado el ministro de Obras Públicas, al director nuestro de Obras Públicas Municipales, para sentarse y ver cómo desarrollan el proyecto del Quinto Puente. En todo caso, es un tema del gobierno. ¿El presidente de la República o usted ha tenido algún acercamiento para conversar face to face, aparte del último que tuvieron en el municipio? No, para nada, porque se fue dañando un poco la relación con todos estos temas. Nosotros no estamos aquí para pasear ni para hacer tic-tocs en el municipio de Guayaquil. Nosotros llegamos para gestionar, para trabajar y para irnos, cuando tengamos que irnos, porque esto no es nuestro, es de la gente. Entonces, si ya tenemos un año y de ese año nos demoramos seis meses estructurando el proceso para el quinto jueducto y diferentes proyectos más. Y tenían que entregarnos la garantía soberana hace cuatro meses. Hubiésemos ganado cuatro meses para adjudicar el proceso, para llevar agua potable a la gente. Entonces, yo por mantener una relación no me voy a quedar callado. Tengo que alzar la voz y lo voy a hacer así siempre. 17 minutos para las 8 de la mañana, 17 para las 8. Señor alcalde, si nos permite, tenemos una pregunta. Mire, la voy a leer porque aquí nos ha llegado. La réplica del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, ITB, antecomunicado emitido por la base por el supuesto incumplimiento del convenio. Esto es lo que inicia y esto es muy largo. Pero dice que le han suspendido el... Bien suspendido, bien suspendido. Nosotros honramos todo lo que tenemos que honrar, pero siempre y cuando presenten, den los entregables. O sea, nosotros pedimos sustento al ITB de que nos cuente qué hicieron con el millón de anticipos de la anterior administración con respecto a las becas. No contestaron, no quisieron contestar, están rebeldes. Quisieron presionar, que sí, que no se van a graduar. Después de nuestra postura, porque pusieron una acción de protección donde vamos a comparecer y vamos a demostrar que no han presentado ninguna descarga. Después de nuestra postura, tengo un audio de 40 minutos del rector donde dice que ya recule un poco, ¿no? Dice, no, sí se van a graduar, pero hagan relajo en redes, critiquen, reclamen. Está bien, nosotros no le tenemos miedo a las redes, señor rector. Y lo único que quiero que sepa es que no nos rehusamos a pagar, pero presenten las descargas. Si el municipio de Guayaquil firmó un convenio con ustedes para 1.600 becas, de las cuales 3.6 millones de dólares tiene que honrar el municipio de Guayaquil y no presentan los descargos para que podamos pagarles, ¿cómo les vamos a pagar? ¿A qué quieren que nos vayamos presos? O sea que no se han graduado de este número de personas. Todavía no. Y amenazaron con no graduarse ante el no pago de la DACE. Nosotros no vamos a pagar si no nos entregan los sustentos para que podamos pagar. Ok, 1.600 becas. Tenemos que fiscalizarlas. Vamos a pagar, porque nos dicen que tenemos que pagar 3.6 millones de dólares. ¿Dónde está la fiscalización? Si nos hubiesen presentado los argumentos, los sustentos de lo que dice el convenio que tienen que entregar para el pago, lo hubiésemos hecho con todo el cariño del mundo. Un mensaje para el rector. Si entrega lo que tiene que entregar, nos evitamos cualquier problema legal y pagamos lo que tenemos que pagar. Así como hemos honrado muchas cosas que hemos tenido que honrar, incluso tonterías, pero que esas tonterías, en lo legal, justificaron las tonterías y tuvimos que pagarlas. Así que con dolor hemos pagado tonterías también. ¿Cómo no vamos a querer pagar por unas becas si usted sustenta las 1.600 becas que firmó en convenio con el municipio? ¿Ha conversado personalmente con ellos? No hemos conversado. Yo no he conversado porque es un tema de la DACE. Yo salgo a dar la cara como el alcalde de una de nuestras empresas públicas. Y la DACE ha conversado con ellos. La DACE ha conversado con ellos. Les ha pedido un sinnúmero de veces. Tenemos el expediente. Tenemos todos los oficios de todo lo que les hemos pedido para poder honrar los 3.6 millones de dólares. No han entregado nada. Entonces, ¿cómo pagamos? Su administración, de manera particular, señor alcalde, no ha entregado ningún valor al Instituto Universitario. Cero valor. Cero valor. Hemos querido entregarlos. Que la gente se gradúe. Esa es otra. 1.600 becas para gente en situación vulnerable. Con gente que no tiene recursos. Bueno, las becas las han entregado a gente que tiene recursos, que puede pagarlas. Y ese no es el enfoque de un aporte social. ¿Por último? ¿El filtro no lo hacía la DACE para esas becas? En la anterior administración. Nosotros cuando llegamos pedimos fiscalizar y no han entregado la documentación. Todo esto es heredado. Todo esto es heredado. Fue un convenio que se firmó de 9 millones de dólares dibujado. De los 9 millones de dólares, 5 y pico iba a cubrir el ITB y 3.6 la DACE. Y obviamente no tenemos los sustentos para poder pagar y honrar ese convenio. Pero allá hay una situación. Si la DACE en su momento, faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. 13 para las 8. Realmente enviaba una lista de becarios. Ya no tenía nada que ver al ITB. Bueno, no, no, no. Veamos la trazabilidad. No se ha cumplido con nada de eso. Todo ha sido prácticamente a dedo. Todo ha sido manejado directamente por el ITB. Incluso hay becas de gente, hay becas del ITB que tiene que honrar la DACE de gente que está con ellos. Entonces, si vamos a firmar un convenio para aporte social para gente que no tiene recursos, encantados de la vida como lo hemos hecho, pero seamos transparentes y entreguemos los documentos. Tan sencillo como eso. 12 minutos para las 8 de la mañana. 12 para las 8 en esta cadena de emisores con el señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Economista Calderón. Usted hablaba, señor alcalde, de la recuperación de las áreas verdes, sobre todo del Parque Samanes, 30.000, 40.000 personas entre viernes, sábado y domingo. Los niveles de seguridad para tratar de establecer esa tranquilidad porque el Parque Samanes también se nos estaba dañando en ese sentido. Sí, la verdad que en seguridad estamos muy bien, pero parte de la seguridad, que por supuesto la cubrimos con SegurEP y Metropolitano, y también con el respaldo de la Policía Nacional, es apropiarse del espacio. Las familias han ido. Entonces, la política criminal manda y dice clarito que si el ciudadano ocupa los espacios públicos, el delincuente va buscando otros espacios. En este caso, las familias han regresado al Parque Samanes, lo hemos comprobado, hemos estado ahí con Liga Pro Kids y demás, y otros eventos, de la dirección de eventos con el domo y temas de fiestas de Guayaquil. Y el espacio es ocupado 100% por familias. Pero es una como otra, porque los pillos también buscan donde hay movimiento. Pero no entran, gracias a Dios no había ningún problema. Eso no significa que no tengamos que estar pilas. Tenemos las cámaras de SegurEP, trabajamos de la mano con los metropolitanos, estamos fortaleciendo el circuito cerrado de cámaras de seguridad con megáfonos en el parque. El parque es inmenso, ¿no? Así que estamos en eso ahora. Oye, señor alcalde, sobre la construcción de la avenida principal de la Florida, ¿qué nos puede hacer? No, pues ya la terminamos, la entregamos, es en el noroeste de Guayaquil, beneficia a 40.000 habitantes, es en la avenida Eduardo Solafranco. Así que avanzamos. La obra en Guayaquil, más allá de que no nos paguen, que nos paguen con bonos, no para. ¿Y sabe qué? No es por mí, es porque Guayaquil es así. Guayaquil siempre ha salido adelante a pesar de los problemas. Guayaquil avanza y Guayaquil no va a parar. Guayaquil sigue con obras. Mire la obra de la avenida Las Américas e Isidro Llora. Avanza increíblemente. Si Dios lo permite, inauguramos el primer tramo en octubre. Esa es una tremenda obra. Suya. De los ciudadanos guayaquileños. Le pregunto algo. Usted ve mi foto en alguna obra de Guayaquil. Yo no me ando promocionando. Yo lo único que quiero es hacer gestión para los guayaquileños. Lo único que dice es un letrero. Guayaquil sí trabaja, obvio. Punto. Por supuesto que sí trabaja. Pero yo no ando poniendo mi foto, ni me ando pintando el pelo, ni nada por el estilo. No, no lo molesta el economista. Porque hay que recalcar un detalle. La plata no es suya. Por supuesto. La plata es de todos nosotros. Yo soy un servidor público. Claro. Y parte del rechazo a los politiqueros comunes es que creen que lo hacen con la plata de ellos y que hay que agradecerles y rogarles. Cuando vamos a inaugurar agua potable, la gente, es tan buena la gente, tan buena y noble en este país, que agradece por algo que es nuestra obligación. Como una vez le dijo Alfaro Moreno a los jugadores cuando nos eliminamos con Flamengo en la semifinal, en el 2021, en el Monumental. Después de eliminarnos con Flamengo, estábamos en el Camerino y se escuchaban los aplausos de la gente. Y Alfaro Moreno les dijo a los jugadores qué país tan bello y qué ciudad tan hermosa y noble. A pesar de eliminarnos, nos aplauden. Cuando de verdad debieron putearnos. Claro. ¿Sí me entiendes lo que le trato de decir? La nobleza del ciudadano guayaquileño, del ecuatoriano, es explotada por los politiqueros de siempre. Y eso no lo vamos a... Desde esta administración, nosotros no la vamos a explotar. Es nuestra obligación y cumplimos con esa obligación. Es muy buena... Perdón, licenciado. Es muy bueno el razonamiento, mi querido señor alcalde, porque muchos funcionarios públicos creen que juegan perinola y les sale siempre saca. Por supuesto. No. Nunca dan. No, no. Es todo lo contrario. Ayer el Distrito Metropolitano de la Capital de la República prohibió en ordenanza dos personas en moto. A cualquier hora que sí, que esto, que este otro. Aquí en la ciudad de Guayaquil, yo recuerdo, en la época de la gobernación de José Francisco Ceballos, se estableció también una línea ahí en ese sentido, que es la irrespeta. ¿Alguna visión en ese aspecto? Nosotros tenemos controles con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero, gracias por la pregunta, porque tengo un dato importante. Estamos trabajando en una ordenanza para regular los procedimientos del ATM a la hora de parar a un ciudadano. El ciudadano va a saber cuántos agentes tienen que haber mínimo para pararlos, el tiempo máximo para tener retenido a un ciudadano y que sepan que va a estar regulado también por CvP. ¿Por qué? Porque a partir de octubre, todos los agentes metropolitanos de la ATM, los policías metropolitanos de Coacme del municipio de Guayaquil y los agentes de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil van a tener una body cam, una cámara que grabe 24-7 lo que estén haciendo en la ciudad. Justicia y vigilancia haciendo controles, policías metropolitanos igual, y los agentes de tránsito municipal de igual manera. Así que esa data no la va a manejar ni la ATM, ni justicia y vigilancia, ni policías metropolitanos. La va a manejar SegureP, para que la fiscalización del buen trato y de la buena ejecución de cada gente sea fiscalizada por una empresa municipal ajena a esas direcciones. Las obras de la Sergio Toral, hay tres obras, entre ellos Agua Potable, también lo aplauden cuando va. Los abrazo y les digo que son muy nobles y que gracias por agradecernos, pero que es nuestra obligación. Completamos la obra que estuvo abandonada más de 20 y pico de años, la principal de la Sergio Toral 2 hasta Ciudad Victoria. Inauguramos el polifuncional de Sergio Toral que atiende a casi 800 personas al día con toda la estructura municipal, con salud, con dirección de deportes. Ahí tenemos Escuela de la Junta de Beneficencia de Guayaquil que ahora vamos a tener horario en la mañana, no solo en la tarde. Toda la estructura municipal está en ese polifuncional y por supuesto también el agua potable que le comenté en Sergio Toral 2, Montelindo, Esfuerzo Propio, Los Tubos, etcétera, algunas cooperativas alrededor. Y la recuperación de la perimetral 6 para las 8. La recuperación de la perimetral avanza, vamos a intervenir 20 kilómetros, hemos avanzado increíblemente y con rapidez, ya tenemos un 70% de avance, esperamos culminarlo lo más pronto posible. La perimetral es una arteria principal de Guayaquil que en su momento, en su momento, por los gobiernos centralistas, también fue criticada y decían que se iban a robar millones, que era innecesaria. Hoy, ¿qué sería de Guayaquil sin la perimetral? Le pregunto. Sobre la Liga Pro, ¿qué finalizó? La Liga Pro Kids finalizó casi 13.500 equipos, fue maravilloso ver cómo podemos unir a Guayaquil, estuvo disputando las finales del Colegio Torremar, pero también el equipo de Ciudad Victoria, estuvo el Club Atlético San Borondón, pero también el equipo de Montesinaí, eso es juntar a los guayaquileños en todos los niveles. Todo eso es importante ante la delincuencia que se deja, mire cuántos muchachos están en escuelas de sicariato, por Dios santo, y no hay quien anime realmente a los deportistas en una cuestión masiva, como se está haciendo. Y esa es nuestra lucha, y no solo es Liga Pro Kids, es el convenio con el Interbarreal del diario El Universo, el convenio con la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Atlético de Madrid. Imagínense qué maravilloso que en la final de Liga Pro Kids estuvo el equipo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que también tiene convenio con el municipio. Entonces estamos integrando todo, llegamos a casi 13.500 niños, que si lo multiplicamos por cuatro personas promedio por familia, multiplique usted. Ese es el impacto de Liga Pro Kids en la ciudad de Guayaquil, que volverá con más fuerza el próximo año. Se nos viene el tiempo, el economista tiene un pocotón de preguntas. Sobre el apuntalamiento del edificio... El apuntalamiento del edificio... Fantasía. Fantasía. Fantasía que se convirtió en... Pesadilla. En pesadilla. Bueno, el Departamento, la Dirección de Obras Públicas Municipales ya ha logrado estabilizar el edificio. Son cosas que no se entienden. Imagínense, en un terreno de 100 metros cuadrados es tremendo edificio. Obviamente que en algún momento iba a ceder para caerse. En todo caso, estamos encaminados a la demolición. Hoy está estable, gracias a Dios. Ya no se sigue hundiendo, se hundía diariamente de forma considerable. Hoy se lo ha estabilizado y pronto entrará en demolición. ¿Podemos continuar después de las 8? Sí. Ok, entonces comienza el economista Calderón para continuar. Osvaldo Calderón y a las 8 en punto para despedir a todas las emisoras y continuamos. Perfecto. Señor economista. Para continuar a propósito de este edificio, ¿el problema era del edificio, del terreno? ¿No hay ninguna dificultad con las edificaciones cercanas? Generó, por supuesto, alarmas a los vecinos. La Dirección de Obras Públicas Municipales está evaluando los edificios de alrededor. De momento, lo único que generó emergencia y con el que estamos avanzando es con el edificio Fantasía. Y está controlado. Parafraseando su nombre, mítico Aquiles, en esta suerte de autoanálisis, ¿cuál es el talón de Aquiles que usted tiene todavía en su administración? Bueno, más allá de eso, hay muchos problemas con los que hay que lidiar. Nada es perfecto, todo paraíso tiene su serpiente y hay que convivir con las serpientes. Pero en todo caso salimos adelante con la bendición de Dios. Tenemos un municipio estable en lo económico, cuidando los recursos, pero un municipio que no para de hacer obras. Hemos intervenido desde marzo muchísimos cientos de kilómetros para arreglar los baches de la ciudad. Asfalto igual, tenemos ya tres procesos adjudicados para asfaltado en el sur de Guayaquil, que estuvo abandonado casi ocho años. Se adjudicarán en julio tres procesos más. Muchísimos procesos están dentro del portal para participar y ser adjudicados. En la cooperativa Reinaldo Quiñones subió el proceso para la cancha de fútbol que prometimos. Los ciudadanos sacaron el otro día en el portal de Última Hora una tremenda noticia de la preocupación de los ciudadanos que viven en Urdeza de la famosa casa embrujada que se demolió. Bueno, hay un proceso en el portal para buscar ese adjudicado donde se van a hacer canchas de pádel, canchas de tenis, canchas de fútbol, para que los ciudadanos del sector tengan una especie de comité y puedan hacer deporte. Señor alcalde, vamos a despedir a todas las emisoras. Falta un minuto para las ocho. Caché, Rumba, Atalaya, Onda Positiva, Centro, Huancabilca, Caravana, Antena 3, Forever, Elite, Fuego, I-99, RPT, Morena, Unión, Cristal, Águila, Estrella, CRE, 11Q, WBQ, Diblu, R881, Qué Buena City, Ecuador en directo, Canal Televisión Digital, CIMA Televisión y Ecuador en comunicación. Agradeciéndoles a todos ellos que han estado en cadena y se despide el señor alcalde con todas las emisoras, colegas. Gracias a todos por seguirnos en esta cadena. Un abrazo, bendiciones. Seguimos acá en Sucre. Y nosotros vamos a continuar aquí en Sucre. Un minuto para las ocho de la mañana, ya las ocho prácticamente. Economista, continúe, por favor.